Y desde la ciudad Jardín del Ecuador, yo sé, este es tu orquesta, los geniales, internacional. Debo estudiar ECO, haciendo la diferencia, claro que sí. Y yo jamás, lograré entender, el por qué te burlaste, de mí. Ya que te amé, más que a mi vida, pero hoy te has burlado de mí, no quiero verte. Nunca más, hasta que vente, vente, ya no te quiero, ya no te quiero. Así que vente, vente, ya no te quiero, ya no te quiero. Y para mis tres amores, Angelita, Jazz y Yosef, mi razón de vivir. Yo jamás, lograré entender, ven por qué te burlaste, de mí. Ya que te amé, más que a mi vida, pero hoy te has burlado de mí, no quiero verte, nunca más. Así que vente, vente, ya no te quiero, ya no te quiero. Hasta que vente, 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 ya no te quiero, ya no te quiero jamás. Ya no te quiero, y nunca más te querés, mujer infiel. No te quiero, ya no te quiero. Gracias por ver el video.